Necesitan una libreta de cuadros, lápiz, colores, que asco Es que así explican muchos usuarios, bueno comienzo Voy a contar mis cuadros, sus libreta de cuadros, no se les olvide Es 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuadros Ajá, mira, bueno este salí sobrando Nada más quiero que se den cuenta que usé 1, 2, 3, 4 cuadros a mitad de un cuadro Este viene siendo el ojo y este viene siendo la ceja Voy a dibujar un rostro creo yo Bueno, al caso de que agarramos la misma medida Ahorita parece que está cerrado pero no, va a estar abierto Ángulo Ojo, mira, ya sé que me estás viendo Brillo, acuérdense Puede ser como ustedes quieran el brillo De forma de corazón, forma normal, forma natural Yo forma natural siempre, me fascina la mirada Bueno, ya ven, quedó muy grandioso Agarramos desde aquí Y le vamos haciendo la C Ya les dije que yo me gusta, me acomodo más T, perfil Boca Y mentón Mejor conocida como quijada Y como les dije a mí me gusta que estén sorprendidos mis muñecos Boquita abierta oscura Agarramos este ángulo y empezamos con el pelo El chino me gusta porque mi cabello es chino, miren ¿Ves? Mi cabello es chino Bueno, andulado como dicen Hacemos uno, dos, tres Y esponjoso O salido Hacemos por acá Voy a hacer una oreja Les dije que era como de... No sé, va a ser como de gato Y se me olvida que esto no tiene goma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! El pelito La oreja La oreja Y después de ahí Comenzamos el cabello El cabello sale así El cabello sale por acá Y así, 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 así Así, 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 así Y te das cuenta que es un chico Les digo que quiero un chico Con cabello chino largo Por si quieren ser un chico Para mí Tienen que tener cabello largo Y esponjoso Eso fue todo Ahorita se los enseño con luz y color Bueno Qué bien quedó Miren, miren Qué bien quedó Falta mi firma Falta mi firma Por supuesto Claro que sí Ya estamos